¡Golazo de Perú! ¡Iberico! Iberico es el hombre, el capitán que logra definir... Arranca Iberico, viene y adentro... Al área... ¡Ah! ¡Me dio las piernas! ¡Golazo! Iberico le quedó de rebote al número 9. Respondió Leao Iberico... ¡Gol! ¡Golazo de Perú! Arranca para buscar por aquí a Iberico. Se viene Lucho Iberico. Si la cambia está en la Ibrevía Marín. Aquí está Iberico. Acompaña otra vez Patricio Arce. Tocada bien Cuchi. Iberico para jugar por el medio. Aparecía Narváez. Soltaron la pie en la pelota. Aquí está Arce. Dejó la pelota en el área. Buena pelota. Está primero. ¡Gol! Vázquez, aquí está Achover. ¡Descargó Iberico! Hace rato que... Otra vez Carmona. Se ha ganado el primer tiempo Melgar. ¡El centro! ¡Gol! La orden del árbitra viene al centro de Arce. Arriba buena pelota. Iberico. Arriba Carvalho. No está... Levantar Narváez. Jugó para sacar el espacio Iberico. ¡Gol! Es tiempo porque ya estamos para culminar. Cuidado. ¡Qué buen taco! Y esto es un golazo. Se viene el cuarto para Melgar. ¡Está abajo Iberico! Millán para la UTC. Después también Carmona en dos oportunidades. ¿Qué va con esta? Se la juega Pautas. ¿Ah? Sí. Igual se la juega. ¿Qué será? Hoy no hablamos... ...de una de las celebridades de San Miguel. Aquí está con la pelota. Cuidado que va Iberico. Corre bien Carmona. Carmona, Carmona. La va a buscar quién. Iberico ya arrancó. Gol, sale. Gol de González. Hubo amarillo para Fabricio Cabrera, meocampista interno de Muni. Va Melgar, pelota en el área. Cuento siempre. Siempre te va a buscar en la entrelínea. A la marca iba Pizarro. Tejeda que busca el espacio. El taconazo por parte ahora de Iberico. Tejeda. Viernes, mañana también un chupé de camarones. ¿No? ¿Por qué no? Ah. Iberico pasó. Atención, Cuesta. A ver si lo termina. El cancha también. Mifling. El taconazo. Joel Sánchez. A Bernardo Cuesta. Está Iberico. Pasó Kevin Ruiz libre. Primero Bernardo Cuesta. La armaron bien. Va pasando Kevin Ruiz. Ruiz entregando y se viene ahora lo dio en el área. Los comentarios, las polémicas. Los análisis en tiempo extra. Por gol Perú, no es la noche, ya lo saben. Y ahora pasa muy bien para afuera Iberico. Puesta Iberico. Guerrero, 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 guerrero por el medio. Ahora buscando Iberico para girar, para sacar el disparo. Sin embargo, ese recogedor Iberico termina cayendo. Villamarín entregando por el medio a Villamarín. Iberico que le pone bien el cuerpo. Lo va chocando. Entrega ahora para ahora. Buitrago anticipa a Iberico. Aquí está Iberico que ha hecho un buen partido. Iberico. Ahora es hecho. Villamarín, Villamarín. Buena tapada por parte ahora del golero. Buena tapada arriba de Neira. Viene el centro. De Baja Arias. Ahora Iberico. Camelgar tiene el descuento. Iberico. Pablo Ipetacchi. Porque él gira para despegar y se encuentra con Aguinaga. Algo así le pasó a Arias, pero a mí me parece que Ibo es sentir algo. Cuidado, que va a melgar. Ibañez organiza Arias. La buscaba. Atención Iberico. Robó Iberico. Vence Iberico. El pacto con Iberico. Iberico. Ante la ausencia de Reikifo. Ahora sí. Aquí está Iberico. La mandó al área Iberico. Espera. Atención. Cuesta. Le tiró con Vidales. Para desbordar por ese sector. A la marca Iberico. Contra la pelota. Robó para Melgar. Ya ahora se viene el dominio. Arroyo. 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 Abroyo. Arroyo. Arroyo. V advanto. Arroyo. El tercero. Explorando. Más. Gracias por ver el video.